suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo como siempre con la actualidad de nuestro barcelona lista de convocados para el partido de esta noche de liga que tenemos en casa muy importante contra la granada con una gran novedad vamos a por ello con el 1 y aquí viene la gran novedad pedazo de noticia sobre todo por lo que se nos viene encima este mes partidos de champions etcétera vuelve el mejor portero del mundo en mi opinión marca andré terstegen después de estar ausente varios meses por esa lesión de espalda con el 2 yo cancelo con el 4 ronald araujo con el 5 y nico martínez con el 8 pedri con el 9 robert lewandowski con el 11 y aquí tenemos otra gran novedad vuelve también el brasileño rafinian tras superar su lesión también va a ser muy importante de cara a eliminatoria de champions que tenemos este mes contra napoli con el 13 y aquí peña con el 15 el nuevo pivote christensen con el 16 fermín lópez con el 21 frinky de jong con el 22 y el caigundo gan con el 23 jules kundé con el 27 nuestro crack canterano y futuro mejor jugador del mundo la min llamar con el 30 mar casado con el 31 coche con el 33 cubar sí con el 37 pao víctor con el 38 mario ojo a mario puede ser muy importante referente al partido que tenemos esta noche con tal ganada sobre todo por la injusta sanción de víctor roque y por último con el 39 héctor ford ya vamos a hablar del partido de ayer que jugaron real madrid contra el girona y que a estas horas mediodía del domingo de aquí de españa pues sigue dando mucho que hablar yo creo que la vida para triunfar no solamente en el fútbol la vida en general para triunfar uno tiene que hacer autocrítica y tiene que reconocer sus propios errores es el primer paso del triunfo la vida y no solamente culpar a los demás de sus propios fracasos si analizamos el partido bien de ayer de real madrid contra el girona ves a un madrid que prácticamente está jugando sin defensas y aún así pues ha sido muy superior le ha pintado la cara a un equipo que nosotros hemos pensado que era un equipo top como girona y no lo es todavía ayer se vio claramente que el girona no deja de ser un buen equipo sin más y un madrid que claramente es un equipo top en estos momentos y hay que reconocerlo no pasa nada puede ser culé y puede reconocer que ahora mismo el madrid es un equipo top es que ellos lo hemos visto ha sido muy superior al girona hasta michel ha reconocido que le han pintado la cara los del madrid y ojo pues que xavi no no paraba de decir la rueda de prensa que tenemos lesiones no es que tenemos lesiones es que nos faltan jugadores cada partido que que el barça perdió o empató jugó mal o nos falta este no falta esto no falta y lo curioso es que el girona no le ha podido marcar ni un solo gol pero a mí esto me da igual en verdad obviamente yo quiero que el madrid pierda pero me duele más me duele más ver a este girona meternos cuatro en nuestra casa pintarnos la cara un equipo normalito como el girona y que xavi salga a la rueda de prensa y diga es que hemos jugado bien hemos jugado bien contra el girona hemos hecho un partidazo que me acuerdo de esa rueda de prensa de xavi hemos hecho un partidazo no hemos merecido perder y ahí era ancelotti le ha pintado la cara al girona le metió cuatro apoyos seis o siete y ancelotti pues no ha dicho no salió de su de su vocabulario de prensa que el madrid ha hecho un partidazo estas cosas me duelen a mí como culé estas cosas a mí me fastidian muchísimo como culé y me dan mucho coraje y me duele que xavi sea así que se ha reído de nosotros esta temporada y es la verdad es la cruda verdad te levantas los ojos en la tabla de clasificación y ves al madrid que está a 11 puntos 11 puntos jugando prácticamente sin centrales en esta liga y repito para tener éxito para que el barça sea grande no podemos culpar a real madrid siempre tenemos que hacer autocrítica para mejorar el barça de pep guardiola no culpaba al madrid le pintaba la cara al madrid en vez de culpar al madrid que el madrid roba que el madrid no sé qué que sí que roba lo sabemos pero no solamente roba también juega bien como ayer y hay que decirlo hay que reconocerlo hasta pep guardiola reconoce que el madrid también lo hace bien no solamente roba a Italia y estas cosas pues como culé te duelen muchísimo te hacen daño a mí me hacen daño estas cosas no me dejan dormir bien por la noche y para no alargar mucho este tema viendo el partido de ayer de real madrid y con tal girona te das cuenta sobre todo de que a xavi le ha quedado el barça grande esta temporada ahí lo dejo y ahora vamos a escuchar lo que dijo Robert Lewandowski sobre el nuevo entrenador del Barcelona en la famosa entrevista que ha dado el delantero polaco esta semana vamos a escucharlo tenía también guardiola y ganchelotti y muchos entrenadores pero ahora no quiero no quiero hablar sobre nuevo entrenador próxima temporada porque más importante está xavi ahora es xavi y nosotros y esta temporada es muy importante no no quiero no quiero creer que que paso después de el temprano ahora con xavi estamos un equipo queremos todos juntos ir en una dirección y todos juntos podemos solo ganar y ahora hacemos con el temazo principal Hansi Flick el nuevo entrenador del Barcelona así lo aseguran varias fuentes alemanas de prestigio las negociaciones están muy avanzadas según las mismas fuentes y viene con la idea de practicar un fútbol ADN Barça tiki taka pero evolucionado ojo las mismas fuentes afirman que Robert Lewandowski está siendo clave en las negociaciones de Hansi Flick con el Barcelona el polaco está ejerciendo de intermediario recordemos que la mejor etapa de Lewandowski fue con Hansi Flick el año que ganó el Bayern el sextete yo siempre lo he dicho en mi opinión si el Barcelona no puede cerrar la vuelta de Guardiola la mejor alternativa es Hansi Flick además tiene un estilo de juego muy parecido y curiosamente son los dos únicos entrenadores en ganar el sextete estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos curés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos nos vemos Amén.